De qué parte del DF De Iztapalapa No man, de Iztapalapa Vamos a la chinga Tráete mi agua, culero Ay, güey Sábado 13 de julio del 2024 En el 801 Event Center Salt Lake City Hola Ahí viene Plata Milito Ven, siéntate acá VIP Entertainment presenta Llega un gran show El show de Platanito Show ¿De qué otra parte de este lado, señores? De Tampico Ay, güey ¿Tampico, Tamaulipas? No man, música de Tamaulipas Tranquilos, tranquilos No pasa nada, relájense Relájense, ya tranquilo No pasa nada Ahí viene Plata Milito Ven, siéntate acá Así se diviértete carcajadas Con Platanito Show Con la presencia de la máquina de los barrios Rubalcaba El rey del barrio Albatros El rey del barrio Sonido Albatros Sonido misterioso y sonido Tasmania Ay, güey Informes a los teléfonos 801-839-0011 Y al 801-403-8110 Mayores y menores, bienvenidos Un gran evento de cena show Reservaciones abiertas Sábado 13 de julio Platanito Show En el 801-Event Center ¿Dónde está el señor viejito? Está vivo Está vivo, güey Todos invitados Asiste y no faltes Ay, güey Claro Estado de la mañana Esiste y no faltas Est남